Lo anunciábamos al inicio del programa con el monseñor Jorge García Cuerva, el obispo de la diócesis de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, así se dice. Obispo, lo saludamos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Realmente contento de poder tenerlo. Una personalidad importante, sin ninguna duda, así que bueno, queríamos escuchar un poquito sus declaraciones. Bueno, además, antes de entrar al tema de pandemia y de la apertura de templos, usted es el vicepresidente de la Pastoral Carcelaria Mundial. Sí. Estaría bueno que le cuente un poquito a la gente de qué se trata la labor, porque es importante, ¿no? Bien. En realidad, bueno, hay una Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria que es un poco la responsable de llevar adelante la pastoral y carcelaria en todo el mundo, que es la presencia de la Iglesia en lo que nosotros decimos el mundo de la pastoralación. No solamente dentro de las cárceles, sino también el trabajo con las familias, sino también el trabajo con los que llamamos los preencarcelados, que son muchas veces los jóvenes vulnerables de los distintos países, que a veces su destino está casi dramáticamente ya escrito y termina con la letra C de calle, cárcel o cementerio, digo yo, ¿no? Y también el acompañamiento en el proceso después a la salida de la cárcel, creyendo verdaderamente que la cárcel no es respuesta para la seguridad y no es respuesta a la situación de delito y de violencia que hay en el mundo y en ninguno de los países y que el trabajo es un trabajo personalizado. Es decir, en esto creemos que el cambio se puede hacer en uno a uno. Entonces, por eso hablamos de la presencia de la Iglesia en esta realidad tan difícil, porque en definitiva solamente desde la presencia y desde el vínculo se puede ayudar a alguien que está detenido a poder un poco recuperar su persona, recuperar su proyecto de vida y salir bien. Bien, bien. Bueno, hablando un poquito casualmente de la fe, ¿no? O sea, comenzó la apertura de templos. En este caso, tengo la información solo para la provincia de Santa Cruz. En realidad, en el día de hoy, firmé el decreto también para que también se pueda hacer la apertura de los templos en la provincia de Tierra del Fuego. Ah, bien. En realidad, por una cuestión estrictamente administrativa, tardó unos días más. Por supuesto que esto es la apertura de los templos en un horario determinado, que tiene que ser en la franja horaria de 14 a 18, y cada párroco, aplicando el sentido común, verá qué días es el que abre, si es que abre todos los días de la semana o solamente algunos días. Lo que es claro es que no hay ningún tipo de celebración comunitaria, es decir, no hay misas, porque en esto la epidemia no distingue si nos reunimos a rezar, a comer un asado o nos estamos reuniendo a jugar al fútbol. Por lo tanto, un grupo de personas reunidas es poco de riesgo y posible contagio. Está bien. En este caso, el protocolo que llevan adelante, hay un límite de personas y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo? Para que vayan a orar a los templos, el protocolo que llevan adelante, ¿cómo es? Es un protocolo muy exigente. Es un protocolo que implica que la gente que ingresa al templo tiene que ser un número muy reducido, tiene que haber una distancia de dos metros entre personas, las iglesias se tienen que acondicionar, es decir, se tienen que sacar algunos bancos, se pide que, por favor, si hay alguna imagen a la que la gente le tiene una devoción particular, esa imagen se aleje para que la gente no la toque, no puede haber pila bautismal ni ninguna pila con agua bendita, porque también es un posible foco de contagio, y todos tienen que ingresar con el barbijo puesto, tal cual lo piden las indicaciones sanitarias, y con alcohol en gel para inmediatamente higienizar una vez que la persona se retira. Por eso, en cada templo debe haber una persona o un equipo coordinador de todas estas tareas que, lógicamente, merecen una dedicación muy especial, porque acá lo más importante en este momento es cuidar la vida, cuidar la salud. Totalmente. Bueno, hablando de las diferentes opciones que se han llevado adelante en esta pandemia, ¿no? Se han hecho y se realizan transmisiones de celebraciones vía digital, ¿no? Sí. Nosotros estamos aprovechando enormemente lo que son las redes sociales, y también estamos aprovechando los medios públicos para poder transmitir, en mi caso, la misa dominical a través del Canal 9, a través del EU14 y el EU12, y después, por supuesto, a través de las redes de la diócesis, Facebook que tenemos de la diócesis de Río Gallegos, el Facebook 500 años primera misa, el canal de YouTube y el Instagram también. Y de hecho, por ejemplo, hoy y mañana tengo a la noche un Instagram en vivo con los jóvenes por el tema de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo que celebramos el domingo próximo. Qué bueno, qué interesante. Hablando un poquito de, escuchábamos en diferentes medios, nosotros tratamos de, bueno, pasa la semana de ver las declaraciones, y bueno, si podemos tener al protagonista, lo entrevistamos, ¿no? Pero se habló en un momento de poner una manta en el altar, hablando por la misa de la Virgen María Auxiliadora el 24 de mayo, y se pondría ya una manta que tiene un significado simbólico, ¿no? En realidad lo que nosotros hicimos el 24 de mayo, el día de María Auxiliadora, fue poner una manta tejida por Cáritas. En este momento hay una gran tarea que está llevando adelante Cáritas, y yo diría toda la iglesia acompañando a nuestros hermanos más pobres, a los que más necesitan, a quienes han sido más víctimas de la epidemia, no solamente por la enfermedad, sino también especialmente por la falta de trabajo. Y entonces estas mantas que en este momento estamos en una campaña en la que recibimos frazadas, estamos también confeccionando frazadas con los sobretodos, con los sacos que muchas veces quedan en Cáritas y que ya nadie usa, y entonces la pusimos sobre el altar, esta manta con la idea de decir, queremos ser una iglesia que abrigue. Una iglesia que abrigue no solamente el frío que ya llega, sino también una iglesia que abrigue, decimos que los fríos que tenemos en este momento, que tienen que ver con el frío del alma, de la soledad, que tiene que ver con la desesperanza, que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver con la tristeza. Entonces es un momento muy especial en el cual nosotros como iglesia queremos estar cerca y un poco ser el abrazo de ternura que tantos necesitan y que tanto dice el Papa Francisco. Bien, Obispo, con este contacto digital han logrado visualizar nuevos fieles, ¿no? Digo, ¿se ha notado esto? Sí, hemos llegado a muchísima gente más. Esto es clarísimo. A veces uno mira más de 1.500 reproducciones que tiene la misa del domingo tan solo por el canal de YouTube o tan solo por alguna de las redes y es impresionante, más allá de la audiencia que esto tiene, ¿no? Sí, se llega a muchísima gente más, a muchísima gente más. Y yo creo que es una buena oportunidad. Yo justamente escribí una carta pastoral a la que pueden acceder también a través de las redes. Está en la página web nuestra de 500 años primera misa y ahí en esa carta pastoral que se titula después de mañana una iglesia renovada y una caridad creativa, ¿no? Es decir, vemos la pandemia como también una oportunidad de tener nuevas prácticas, de tener nueva gente y de tener un nuevo estilo pastoral que me parece que la realidad nos demanda porque cuando salgamos de esta no vamos a ser iguales. Naturalmente vamos a ser distintos. La realidad va a cambiar para siempre. Bien. En este tiempo de pandemia hubo, digamos, jóvenes participando, colaborando, obviamente con los protocolos correspondientes, pero digo, de repente las personas adultas mayores que por ahí colaboran en las iglesias no pudieron hacerlo y sí se acercaron los jóvenes para poder asistir, ¿no? Sí. Tenemos toda una organización de lo que llamamos el Voluntariado Joven de Caritas, que es una campaña a nivel nacional y que por supuesto se está llevando adelante muy bien acá en la diócesis y esta es la oportunidad también, ¿no? Un montón de jóvenes y un montón de gente, no solamente jóvenes, sino también gente que, por supuesto, que desde su fe, desde su compromiso se anima en este momento a acercarse, a trabajar en los comedores, a armar equipos de voluntarios para entregar mercadería a las casas de las familias más necesitadas, asistir a los abuelos, a los enfermos. Bueno, creo que es un momento de mucha renovación que creo que es bueno, por supuesto que en un contexto difícil como el que estamos viviendo. Totalmente. Bueno, Bispo, muchísimas gracias. Por ahí no sé si quiere dejar algún mensaje para todos los oyentes y fieles que nos están escuchando. Sí. Básicamente el mensaje es un poco el que estoy diciendo en este tiempo, ¿no? Nos preguntamos dónde está Dios en este tiempo de pandemia. Y lo planteo en la carta pastoral y lo planteo en todo momento y es, miren, yo creo que Dios está primero en cada uno de nuestros hermanos que más sufren, que hay mucha gente que la está pasando mal. Y cuando Jesús dice, estuve enfermo y me visitaron, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, dice Jesús, lo hicieron conmigo, ¿no? Entonces en cada uno de los que sufren está Jesús. Eso primero. Y en segundo lugar está en toda esta gente voluntaria, toda esta gente linda que está viviendo la solidaridad y el compromiso con los demás, ¿no? Por lo tanto, a la pregunta, ¿dónde está Dios en tiempos de pandemia? Bueno, yo creo que está en el hermano, en los que sufren, y está en todos los que están siendo muy solidarios. Ya llegará el momento en que nuevamente podamos celebrar misa, llegará el momento en el que nos podamos dar un abrazo, en el que podamos nuevamente participar de la Eucaristía. Hoy ese momento no llega porque tenemos que cuidar la vida entre todos, dejándonos orientar por los que saben de esto, ¿no? Que son los médicos y que son los que nos dicen que hoy lo mejor es seguir quedándonos en casa. Oíspo, con todo respeto, le puedo, para finalizar, pedir la bendición, así cerramos esta nota. Sí, por supuesto. La bendición de Dios para todos, ¿no? Bendición significa que Dios nos acompaña, que nos protege, que nos sostiene, y bueno, cuánto más la necesitamos en este tiempo. Así que Dios los bendiga mucho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, monseñor. Un abrazo muy, muy fuerte para todos ustedes. Muy amable. Que tengan buenas tardes.